Hace poco Nintendo nos sorprendió a muchos anunciando el regreso de uno de los juegos más emblemáticos de la Wii, y al ser un juego tan increíble, hay muchísimas razones para amarlo, pero aquí en Gamer Chronicles te tenemos las 5 razones más importantes, yo soy Kefren y comenzamos. Y para empezar tenemos que hablar sin duda de su historia, si bien para muchos la historia de este juego no está al nivel de las relatadas en otros juegos de la franquicia, ninguno de nosotros podemos olvidar lo envolvente e intrigante que se volvió para todos nosotros, contándonos el porqué de muchas cosas previas a todo lo vivido en otras entregas, así como de algunos elementos importantes para el desarrollo de la leyenda, narrándonos el porqué las personas entre ellas nuestros personajes viven en Neburia o Skyloft, así como también dándonos lo que muchos fans pedíamos, una relación más cercana y estrecha entre Link y Zelda, mostrándonos de igual manera el origen de algunos personajes que ya eran conocidos para los fans de la saga. Como todo gran juego, este también cuenta con un gran gameplay. El Nintendo Wii significó toda una revolución en el mundo de los videojuegos, llegando a muchas personas que jamás pensaron jugar un videojuego por lo complejos que lucían. Pero, para los que ya llevábamos tiempo en este mundo, ver el Wiimote por primera vez nos hizo pensar de inmediato en cómo se sentiría blandir nuestra espada repartiéndose a blazos a diestra y siniestra. Y si bien tuvimos un pequeño acercamiento a eso con Twilight Princess, la verdad la mayoría de nosotros no pudimos evitar el quedar un poco decepcionados, ya que parecía que bastaba con mover el control a lo loco, pero afortunadamente para nosotros, Nintendo mejoró esto con el uso del Motion Plus, haciendo que nuestros movimientos, así como la dirección en la que los hiciéramos, fuesen más importantes y no dependiera solo de agitar a lo loco el control, y hasta rompernos la muñeca. Utilizando también los controles de movimiento en otros aspectos como el uso del inventario, de items o incluso para balancearnos sobre rocas o cuerdas. Si algo nos encantó y nos hizo meternos de lleno al juego fue su increíble banda sonora. Si hay algo en lo que este juego resalta y a mi parecer está muy por encima de otros, es sin duda por su gran sonido y estupenda banda sonora, la cual el juego corrió a cargo del ya emblemático Koji Kondo, quien ha estado detrás de esta franquicia desde sus inicios, así como de Hajime Wakai, Shiho Fujii, Mahito Yokota y Takeshi Hama, quienes crearon para el juego un increíble soundtrack, y nos sorprendieron creando música más que épica, totalmente orquestal, que nos envolvía en cada segundo que pasaba. Llegó el punto en el que los fans especulaban mucho con Zelda, pero fue hasta este juego que Nintendo oficialmente nos dio la línea temporal. Para nadie es un secreto que los juegos de The Legend of Zelda fueron creados como juegos independientes, teniendo poca relación entre sí, fuera de elementos importantes como los personajes en los que el héroe se llama Link, la princesa Zelda y el malo del cuento en su mayoría es Ganon, entre otras cosillas. Así que muchos fans siempre especulaban sobre una posible línea temporal haciendo cientos de teorías al respecto, pero no fue sino hasta que el juego de Skyward Sword que Nintendo comenzó a tomárselo un poco más en serio, entregándonos el libro de Hyrule Historia a finales de 2011, en el que como tal se nos explicaba el orden cronológico de cada uno de los juegos canónicos hasta la fecha, haciendo que los fans se volvieran locos y se le diera un poco más de coherencia a una saga que muchos amamos. Algo que nos encantó de este juego sin duda fue su fanservice, al ser un título que según la cronología inicia con toda la saga, es normal que esté lleno de elementos que son emblemáticos y referenciales de otros juegos de la franquicia, como personajes, items, lugares diferentes, entre muchas otras cosas más, que si somos fans de la franquicia disfrutaremos a cada instante, intentando darle una coherencia y sentido a todo lo que llegamos a ver en títulos lanzados con anterioridad, volviéndolo uno de los juegos más ambiciosos de la misma Nintendo hasta esa fecha, y del cual muchos juegos posteriores retoman varios elementos. Creo que hay muchas razones más para amar a este juego, pero estas son las que al menos nosotros consideramos las más emblemáticas, si tu tienes algunas otras déjalas en los comentarios y ahí estaremos leyendo y respondiendo todos y cada uno de ellos, yo soy Kefren, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, compartir, comentar, nos vemos en la siguiente vídeo, play now. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! CC por Antarctica Films Argentina